...desordenados, pero igual voy a decir los conceptos. Nos reunimos varias veces en la Comisión de Políticas de Género, las compañeras, como dijo Gracia, recibimos el primer borrador, lo trabajamos mucho, lo reenviamos y algunas de las cosas que habíamos trabajado no se ven reflejadas en este nuevo documento. Bueno, una de las cosas que yo en un momento vi a mail, hablé, hablé porque bueno, cuando uno habla por mail, habla, con Jorge Bernetti, yo le decía que hablamos mucho de la igualdad, pero que para mí, primero, es aceptar las diferencias entre los distintos géneros, lo más difícil es aceptar la diferencia por eso a mí me gustaba hablar de equidad en el reconocimiento de las diferencias. Si fuera sencillo reconocer las diferencias, el racismo estaría atenuado, pero es lo más difícil, por eso a mí me gustaría, si se puede, introducir alguna oración donde toque este concepto. ¿Se acuerdan que en una asamblea yo había dicho que Néstor y Cristina habían hecho de nuestra patria una fratria por aquello de la patria es el otro, o una matria, como le gustaba decir a León Rosichner, como un lugar de continencia de sus hijos? Y dije que este gobierno, en cambio, desalienta todo tipo de solidaridad, todo tipo de empatía, y lo llamé un golpeador. Ahora lo llamo el golpeador recargado. Es como un marido golpeador. Te golpea, después llora, te promete que no te va a golpear más, da marcha atrás, te dice cuánto te ama, y después te vuelve a golpear, y así, y así, y así. Bueno, eso no para que se incluya en la carta, pero es un concepto que quiero dejar sentado. Es un gobierno golpeador, cínico, igual que los casos que ha habido en estas circunstancias. Lo mismo, cuando el año pasado, no, cuando gobernaba nuestra Cristina, cuando la revista Noticias la saca en la tapa, en una situación de orgasmo, yo ese mismo día me pregunté, ¿nunca sacaron a un presidente de la República a ejacularlo? Pero a la presidenta mujer, sí. Bueno, tampoco se puede poner exactamente así en la carta, pero a lo mejor encontramos un lenguaje más simbólico que esto tan concreto como hablo yo, como para que se note que es de carta abierta. Lo mismo, en un momento, cuando nombra a todas las mujeres, y sí, yo querría que nombraran a Cristina y a Milagro, porque en el caso de Milagro, se junta el tema de género con el tema del racismo, porque inclusive el gobernador Ferner, que era blanco, quería de Jujuy una provincia blanca, y Jujuy no puede ser nunca una provincia blanca porque es una provincia mestiza, punto. Pero hay que ver cómo son tratados en Jujuy los chicos cuando bajan a la ciudad. Yo he estado, porque mi primer marido es Jujenio, y por lo tanto íbamos todos los veranos a visitar a su mamá. Y se da el caso en familias que un bisabuelo español se unió a una india y después, en tercera generación, nace el primer hijo bien morocho, de piel morena, como era mi primer marido, el segundo, rubio, blanco, de ojos celestes, como era el bisabuelo español, y la tercera era la más linda porque era morena, morocho y de ojos azules. Esa fue la mejor. Pero, bueno, Jujuy y Salta son provincias mestizas. Si no les gusta, bueno, si no les gusta mala suerte, no, porque la mala suerte la pagamos nosotros. Otra cosa que quería destacar es que la misma noche de una de las marchas de ni una menos, en la ciudad de Mar del Plata se estaba cometiendo un femicidio. Cuando leí un libro que agradezco a una compañera que me lo recomendó, un libro de Virginia Woolf que tradujo Jorge Luis Borges, Virginia en un momento dice, ya en el año 1928, que cuanto más la mujer asoma la cabeza, más crece la violencia en los hombres machistas. Entonces, para mí, eso explicaría, Virginia dice, necesita que seamos inferiores, porque si mostramos lo que somos, cobran el riesgo, creen ellos, de sentirse inferiores. Para mí, eso explicaría por qué después de las marchas de una menos, cuando levantamos la cabeza y asomamos en todo el mundo, aumentaron, por lo menos en nuestro país, los femicidios brutalmente, sobre todo esa noche de una de las primeras marchas en Mar del Plata. Después, acá habla de la inclusión de dos tercios del mismo sexo, pero me parece que también había que incluir al grupo LGT, TQB, porque me acuerdo que cuando fui a una de las tantas jornadas que voy por el interior de la profesión, de esas jornadas multidisciplinarias, que había una chica trans que tenía un puesto en la municipalidad, en Tandí, cosa que se destacó. Bueno, ¿por qué el grupo este no va a tener un lugar también en la lista? Lo mismo que yo creo que esas planillitas que te hacen llenar en algunos momentos donde dice sexo, M o F, habría que agregar la T, por lo menos la T. Ah, también cuento esto como anécdota, no para que vaya en la carta, que el sábado ese del 28 de enero que nos reunimos, las de la Comisión de Políticas de Género, desde una mesa se ve que hablábamos fuerte y nos estaba escuchando una chica que se acercó y nos dijo que ella es una mujer trans. Y fue lindísima la charla que tuvimos con ella, inclusive me dejó su mail para que después que estuviera lista la carta, se la enviáramos. Dijo que era del sur del país y que ella también estaba luchando por un impuesto oficial. Después, como yo leía Lenín cuando era muy chica, yo no me acuerdo en qué texto él en un momento dice La liberación femenina solo será posible cuando hombres y mujeres juntos luchemos por dicha liberación. Una frase parecida hay en esta carta pero yo la subrayaría un poco más porque para mí es muy importante que los hombres que van a las marchas de ni una menos sean más, ¿por qué no? hay gente que piensa distinto, que tiene que ser solo de mujeres y del grupo LGTB. Pero para mí no, para mí es bueno que los hombres no machistas se muestren. Voy a ver si no me olvido de algo. No, nada más. Gracias. Gracias.